¡Qué bonito se oye decir! Yo soy hombre como tú lo dices En verdad que tienes buena voz Y dulzura en tus labios Yo sé que tú presumes de ser De esos hombres que lo saben o no Pero escucha mi opinión Tan solo tienes de hombre tu nombre Dime si es de hombre engañar a una mujer Que te ha dado la vida Dime si es de hombre decir que solo fui Muy poca cosa en tu vida Hombre Así te piensas porque llevas pantalones Para hombre Hombre Yo te repito que tú Que tú no eres hombre Y que te escondes detrás de ese nombre Porque no es hombre el que engaña a una mujer Dime, ¿dónde fue tu vergüenza parar? Tú que dices que eres hombre Olvidas Que naciste como yo Que naciste como yo De una mujer Hombre Y yo, 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 yo te repito que tú Que tú no eres hombre Y que te escondes detrás de ese nombre Porque no es hombre el que engaña a una mujer No es hombre el que engaña a una mujer No es hombre el que engaña a una mujer No es hombre el que engaña a una mujer